Tiene que ver con la situación donde las esposas de los choferes han salido a reclamar el tema de pagos policiales, el tema de retraso de sueldos, ellos han tenido que tomar esta medida al no tener respuesta por parte de las empresas. Buenos días, estamos en vivo a través de Multivisil. ¿Cuál es la situación que están viviendo? Hola, buen día. Nosotras no somos parejas, somos exparejas, tenemos depósitos judiciales que no se están cumpliendo. Hace más de tres meses que no recibimos lo que tenemos que recibir. Tenemos hijos chiquitos que necesitan alimentarse. Nos hicimos presentes en la empresa El Urbano, de acá, de Jujuy. Nos hicimos presentes en la puerta para hablar con el presidente y lo único que nos dijeron fue que llamemos a un abogado. Pero es una burla, no tenemos para darle de comer a nuestros hijos y pretenden que vayamos a un abogado y que todo lo hagamos así. ¿Han buscado algún tipo de alternativa, previa de llegar a esta instancia? ¿No nos quisieron atender en ningún momento? No nos quisieron atender. Llamamos por teléfono, no nos atienden el teléfono, nos hacemos presentes en la empresa, tampoco nos quieren atender. Somos más de 25 mujeres, o sea, ex de los choferes. Lo que más bronca nos da es que en los recibos de sueldo está el descuento judicial de nuestros hijos. Pero no está el depósito. Pero no está el depósito. Esa plata ya está trabajada. Esa plata le corresponde a nuestros hijos. No es que los padres no se la quieren brindar. Es que ellos no nos dan la plata. Se burlan de nosotros, se burlan de nuestra necesidad y más de nuestros pequeños. Por protocolo, bueno, habían dispuesto a estar en estas medidas, a estar reunidas, pero posteriormente se van a trasladar hasta las puertas de esta empresa. Sí, nos vamos a trasladar. Cuando terminemos de hacer esta entrevista, nos vamos a la puerta de la empresa a pegar los carteles con otras mamás que están en la misma situación de nosotros. ¿Cuántos niños tenés? Yo tengo dos. Tiene 11 y 8 que necesitan vivir. No es que yo no trabaje, no es que sí trabajo, pero esa plata le corresponde a mis hijos. Es plata de trabajo. ¿La necesidad estamos tomando en cuenta estas situaciones de pandemia? Sí, necesitamos. Los chicos necesitan. Es un atropello lo que nos hacen. ¿Hicieron denuncia ante la policía o ante el juzgado correspondiente, Javier? ¿Hicieron denuncia ante la policía y el juzgado? No. Mirá, nos está ayudando un abogado, que acá tenemos el señor Espada, el doctor Espada. Él nos está asesorando. Y vamos a hacer una denuncia como corresponde, porque esto ya está, esta es una sentencia de alimento. El que no se está haciendo cargo es el presidente de la empresa del Urbano, el señor Sergio Mercado. Ahí tenemos que ver respuestas. Vamos a ver si podemos dialogar con otras de las personas afectadas. Bueno, situación apremiante, preocupante. ¿Cómo se puede subsistir bajo esta medida de no contar con este dinero por tres meses? Buen día. Les comento que yo soy trabajadora independiente. Lo que estoy reclamando ahora es los derechos de mis hijos. Tengo tres hijos. Y nada, que perciban sus haberes, sus alimentos, porque ya está insostenible la situación. Como dice la mamá, vamos a la empresa y nos rebotan. Vení el lunes, vení el viernes. Búscate un abogado. No tenemos para el abogado, estamos subsistiendo. Entonces, es difícil la situación ahora. Y ya nos cansamos de esperar. Ya son tres meses que nos ha deudado. Muy amable. Javier, entonces, ¿la empresa se queda con la plata? Sí, exactamente. No está realizando lo que tiene que ver el depósito bancario. La empresa, en las cuentas correspondientes, no pueden cobrar ellos lo que tiene que ver con esta situación judicial donde les corresponde. Hasta el momento, ¿este es así? ¿No hay después destacados que van al cajero? ¿No está el dinero depositado? No, están jugando con el depósito de nuestros hijos, están jugando con nosotras, con nuestro tiempo, porque en ir a la empresa perdemos trabajo. Yo, como le digo, soy trabajadora independiente, pero es un derecho de ellos. Otra cosa, me gustaría que algún juez de familia tome cartas en el asunto, porque eso de ir, sacar turno, esperar, ya hace tres meses estamos esperando. Ya es mucho tiempo, ya demasiado, no sé qué más. ¿Y a los choferes les están pagando, Javier? Los choferes hay en la empresa, están esperando que llevemos a los chicos a la empresa, con toda la situación que está pasando ahora. La empresa correspondiente, a su pareja le están pagando la forma correspondiente de los sueldos, que están recibiendo el sueldo entero. ¿Cómo es la modalidad de quiero que transmiten ellos a ustedes? También, también, eso nos dicen, yo ya tengo el descuento, es la empresa que no te paga. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a pedir? Y tenemos que defenderlos a ellos, los que no pueden, así que nuestros hijos. ¿Están hechos los descuentos? A ver, vamos a ir a pedir, vamos a escuchar. Ya le veré. A ver, les hicieron firmar un papel que tenían que cobrar el 70%. ¿El 70%? Sí, hace dos semanas les dijeron, ustedes firman el papel y le vamos a depositar a ustedes y a los judiciales, o sea, a nuestros hijos. Firmaron el papel por el 70% del sueldo y jamás hubo ese depósito. También juegan con eso. ¿Incumple la empresa? Exactamente, incumple la empresa. Están jugando con nosotros, con nuestros hijos. Terrible denuncia. Esa es la desesperación. Y acá no nos dan la posibilidad. Ustedes, muchas gracias, porque es el único medio que nos dio la posibilidad de salir y hacer conocer lo que está pasando. Porque acá no nos dieron, hicimos una nota también, pero no la pasaron. No sé si ellos hicieron una bajada para que no salga. La hicimos el viernes y no salió tampoco. ¿Se van a reunir, decían, con más personas en las mismas situaciones? Decías un problema de 25 mujeres, en este caso con sus hijos correspondientes, para llevar adelante esta medida. ¿Van a pegar estos carteles en esta empresa? Sí, los vamos a pegar. Ahora, cuando termine esto, nos vamos a reunir con otras mamás en la puerta de la empresa y vamos a pegar los carteles. De alguna forma nos tenemos que hacer escuchar y hacer valer el derecho de nuestros hijos. Esta plata les pertenece, no es de ellos. Esta plata está trabajada por sus papás. Le agradezco, señora, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Javier, Barbie, la situación que se viene presentando es la primera vez que esta empresa tiene inconvenientes. Debo decir que en muchos de ellos se ha presentado la particularidad con el tema de la obra social, Javier, que es otro tema que también están luchando, que nos están cumpliendo. Bueno, sumado a esta situación, primero les piden, el nivel empresarial, tomar esta medida de acatar un depósito en el 70%. Si aceptaban esto, iban a realizar el depósito correspondiente para los pagos judiciales. Hoy resulta que hace tres meses no se está pagando. Situación crítica, situación en la cual han pedido nuestra presencia. Hemos venido, como siempre, porque en Multivisión Federal es eso, mostrar lo que sucede a nivel nacional. Y bueno, esperemos que algún juez pueda actuar de manera inmediata en esta medida, que actúe, porque creo que, Javier, la denuncia es gravísima. Está en una situación abandónica, una situación en la cual deben actuar de oficio de manera inmediata.